Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Basílica del Santísimo Salvador y de San Juan de Letrán fue levantada en Roma en el siglo V. Durante muchos años fue la residencia de los papas. Allí se celebraron varios concilios, llamados concilios lateranenses. Es considerada la iglesia madre de todas las iglesias y la catedral del obispo de Roma. Iniciamos nuestra celebración cantando. Para con tus hijos, tierno eres padre con quienes te aman. Tú bien lo sabes de que estamos hechos. Te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y en este día celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta fiesta que la iglesia nos propone. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdón, 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 perdóname Señor, ante ti yo pequé, perdóname. Perdóname Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos. Porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella. Nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas. Derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas. Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta palabra del Señor. Hoy también nosotros al celebrar la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán. Esta es la iglesia catedral del Papa, o mejor dicho, del Obispo de Roma. Y nuestro Papa Francisco siempre insiste mucho en que él es el Obispo de Roma, en todo caso. Y bueno, el Primatus ciertamente el que está entonces al frente de la Iglesia universal. Pero sucede principalmente, él es Obispo, se considera Obispo de Roma, uno entre todos los Obispos. Bueno, queridos amigos, hoy la palabra del Señor nos invita a tener en cuenta lo que significa entonces el templo verdaderamente. Y aquí nos está hablando y nos está diciendo que el templo no es el aspecto material que nosotros vemos. Las construcciones, los ladrillos, etcétera, etcétera. O las cosas artísticas, sobre todo ahí como en Roma encontramos esas basílicas, esas iglesias hermosísimas, ¿verdad? En cuanto a pintura, arte, esta arquitectura, en fin, cosas maravillosas. Ahí mismo, ¿verdad? Esta Basílica de San Juan de Letrán es una cosa maravillosa, la teranense. Bueno, pero, queridos amigos, aquí lo que nosotros estamos mirando y procuramos entender es el significado del templo. Y nos pone el Evangelio aquí de San Juan, que Jesús se acerca a Jerusalén y encuentra a la gente que está vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Muchas veces la gente entiende mal, ¿verdad? Y pensamos que, ah, no hay que vender empanaditas, no hay que hacer esto frente al templo, frente a aquello, ¿verdad? Porque están haciendo del templo, de la casa de Dios, un lugar de comercio, etcétera, etcétera. De todo se escucha, de todo se escucha. Pero yo veo, por ejemplo, en los lugares donde uno va, visita, celebra con ellos, y gracias a esas empanaditas están levantando sus capillas. Y eso es, queridos hermanos, al final de cuentas, comunidad, ¿entiendes? Entonces no tienen nada que ver, entonces estén tranquilos, ¿verdad? Todo eso que venden empanaditas y que venden algo para poder construir y seguir adelante, ¿verdad? Incluso esas grandes basílicas, grandes iglesias de Europa, ustedes piensan que eso lo construyeron en 3, 4 años, siglos, siglos, 400, 500 años, imagínense. O sea que, el que había ideado, nindoje, ya iba a llamar a mí la etupo a hoy de algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente han magnificado y han entendido lo que significa. Esto es simplemente una manifestación de la grandeza y del amor del corazón humano hacia Dios. Ojalá que entre nosotros también tuviésemos arquitectos, ¿verdad? Pero así que sienten del corazón de Dios. Y que un día vengan y ofrezcan así, digan, padre, aquí les traigo una maqueta aquí, pero de algo hermoso, ¿verdad? De algo. Pero no para construir mañana en 2, 3 años, ya que ya lleve que fulano, fulano, todo construye, que ya te dale, antes de 10 años ya construí pamana. No, tiene que ser el pueblo, la gente. ¿Por qué? Porque el templo somos nosotros. Ah, Jesús cuando viene aquí y le expulsa a los vendedores, ¿saben qué es lo que está queriendo decir? Que este templo, el templo de Jerusalén, desde ahora entonces, ya no es el centro de la fe. Recuerden que aquí estamos en el año 100. El cristianismo ya está en auge, el cristianismo está con toda fuerza. El judaísmo que está en contra del cristianismo. Entonces, el cristiano, el cristianismo, el autor sagrado dice, ¿saben qué? El templo de Jerusalén, el lugar del holocausto o lo que usted quiera, ya no es entonces el lugar central donde Dios se manifiesta. Ya no es entonces el buey, la oveja y las palomas que tenemos que ofrecer. Porque ahora el verdadero templo, mejor dicho, la verdadera víctima, el verdadero, entre comillas, buey, oveja y la paloma a ser ofrecida, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quiere decir que ahora se sustituye todo. ¿Entienden? Entonces, no nos quedemos más con las cosas superficiales. No tenemos que ir literal, literal, porque dice aquí, ah, porque viste, se da cuenta que hizo una correa, vino y le pegó a todo el mundo. No, no. Esta es una forma de explicarnos y decirnos, queridos hermanos, que aquí lo central y lo fundamental entonces ya no es ese buey, ya no es esa oveja, ya no es esa paloma que ellos ofrecían en el templo. Es decir, el templo que utilizaban para los holocaustos, para ofrecer a Dios el sacrificio, ahora entonces ha cambiado. Ahora le tenemos nada más y nada menos que a Jesús. Jesús es el verdadero sacrificio. Jesús es el verdadero holocausto, que muere en la cruz, Jesús derrama su sangre por nosotros. Si yo quedo fuera, entonces... En primer lugar... Pero sobre todo se dan cuenta que al final también dice ahí, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, sus discípulos recordaron. Entonces se está refiriendo que ahora verdaderamente el templo y también nosotros, porque somos nosotros quienes ahora lo vamos a tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, es el verdadero sacrificio ofrecido a Dios. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean instrumentos de renovación y de purificación espiritual de todos los hombres, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por nuestros enfermos, para que sean escuchados en sus reclamos y promovidos en sus derechos, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por nuestras familias, para que valoren siempre la gracia de Dios y agradezcan por los favores recibidos, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas peticiones que acabamos de hacerte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde. Sus cinco panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire y el sol son tus regalos. alcenter hojas. Y mil estrellas de luz. Sendlo tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes, que son una promesa de darte todo mi amor. Y mi pobreza, de darte todo mi amor. Y mi pobreza, un niño se te acercó aquella tarde. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. El pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso, nosotros unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y veban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha devoción, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el cordero, que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia. Misericordia, misericordia. Tembe en nosotros, misericordia. Dios de amor, el cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el cordero, que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia. Misericordia, misericordia. Misericordia, misericordia. Misericordia, misericordia. El cordero, que se entregó por nuestros pecados. ¡Danos tu paz, Señor! ¡Danos tu paz! ¡Danos tu paz, Señor! ¡Danos tu paz, Señor! ¡Danos tu paz, Señor! Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas. De tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo, lleno de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión Oración final Dios nuestro Que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial Te pedimos que por la participación de este sacramento Seamos transformados en templos de tu gracia Y lleguemos a la morada de tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues al ver mi pequeñez Se detuvieron sus ojos Se detuvieron sus ojos Y el que es santo y poderoso Hoy aguarda por mí Sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Del alma brota mi canto El Señor me ha amado Más que a los lirios del campo Por el Espíritu Santo Él habita hoy en mí Él habita hoy en mí No sé si nunca me canto Maravillas hizo en mí 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 Él habita hoy en mí Aparta de que Maravillas hizo en mí Maravillas slapped Maravillas营 Lora ahog было menos Alcúrate Maravillas Maravillas Ludovilla Porrevilla Bueno DID Cuidón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.